en la medicina. Un día como hoy en la medicina 16 de febrero del año 1727 nace el médico biólogo y botánico austriaco Nicolás Josef Bojackin. Él estudió medicina y botánica en la Universidad de Leiden donde recibió la influencia de los profesores y otros botánicos desprendiéndose de allí su interés por la botánica a la que se dedicaría toda la vida llegando a ser uno de los mejores especialistas en botánica en Europa del siglo 18. En 1768 fue nombrado profesor de botánica y de química llegando a ocupar el cargo de director de los jardines botánicos de la Universidad de Viena y en 1809 llegó a ser el rector de dicha universidad. En la cátedra médica un día como hoy en la medicina. En la cátedra médica latido a latido pulso e impulso circulamos por la vida y el corazón. Así es señores hoy comenzamos comenzamos nuestro tema de cátedra médica de la mano del doctor Ángel González Medina, cardiólogo e investigador, investigador que día a día produce artículos, escritor de textos, en fin, profesor de cardiología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un profesional que es felo del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. En el día de hoy estaremos conversando con el doctor Ángel González Medina del tema diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través del 809-682-9850. Esa es la línea de contacto nacional y la línea de contacto internacional a través del 1833-380-0062. Esas son nuestras líneas de contacto. Muy buenos días doctor Ángel González Medina. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, este tema de hoy es un tema de palpitante interés, no solamente por su asociación de la diabetes con la enfermedad cardiovascular y sobre todo porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Y la misma diabetes pues se considera desde el punto de vista de prevención como si fuese una enfermedad cardiovascular porque 75% más de las muertes en los pacientes diabéticos está asociada con enfermedad cardiovascular. Así mismo es. 75%. O más. Bien doctor, yo creo que lo primero vamos a dividir estas dos enfermedades para poder luego relacionarlas y que la gente pueda entrar en contexto. Y vamos a comenzar pues definiendo lo que es la diabetes. Sí. La diabetes es una enfermedad que se puede definir como la condición clínica en que debido a la deficiencia, ya sea por falta absoluta o por una baja producción de insulina por las células beta del páncreas, van a llevar a un metabolismo normal en el organismo debido a que el azúcar, que es la glucosa, que es lo que va a la insulina a metabolizar para ser efectiva su uso por los tejidos. Esta condición va a provocar una serie de trastornos que tienen que ver incluso con inflamación, con injuria del endotelio vascular, es decir, de la capa interna de los vasos sanguíneos. Y como ya habíamos referido anteriormente, el endotelio vascular, bueno, está en todas partes porque entonces no hay vasos. Por supuesto que va a repercutir más en unos órganos que en otros, pero la diabetes se va a convertir con el tiempo, en el estado crónico, una enfermedad definitivamente sistémica. Por supuesto, cuando hablaba de deficiencia o de ausencia de producción de insulina, ahí tenemos que señalar que existen dos tipos, dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, o llamada diabetes infantil o juvenil, y la diabetes tipo 2, que es la diabetes que más vamos a ver en el paciente adulto. La diabetes tipo 1, pues se debe básicamente a trastornos de tipo autoinmune, a una respuesta de tipo autoinmune, defensa del organismo. Se ha señalado efectos por virus o por causas desconocidas. Pero también se ha demostrado, ya evidente, que existen una serie de alteraciones genéticas que predisponen a ese individuo al desarrollar la diabetes tipo 1. Obviamente hay un mayor riesgo cuando esos genes están en presente en ambos padres o son diabéticos y no se considera, obviamente, la enfermedad como enfermedad hereditaria, pero sí hay un cierto riesgo de desarrollar la diabetes tipo 1 cuando los padres son diabéticos o cuando uno de ellos ya también tiene diabetes o tenía diabetes infantil. Sí, perdón. La diabetes tipo 2, que es la más abundante, la más predominante, es la que ocurre en el adulto y que anteriormente se relacionaba mucho con la herencia. De tal manera que los médicos siempre preguntábamos a los pacientes si realmente tenían familiares diabéticos. Y por ahí uno hoy se encauzaba la historia clínica. Sin embargo, con el tiempo se fue demostrando que no, que no necesariamente hay una relación directa. Y la mayoría de los casos de diabetes, aunque te venga con la predisposición, se deben a otros factores que tienen que ver con la obesidad, con el tipo de alimentación y con algunos tipos de trastornos que pueden llevar a lo que se llama el estrés oxidativo, es decir, a una hiperproducción de glucosa y resistencia a la insulina que libera ese páncreas, que en etapas tempranas puede haber un estado de aumento de liberación de insulina, pero el organismo no la puede utilizar. Hoy conversamos en Cátedra Médica con el Dr. Ángel González Medina y tenemos también en la línea, hablando de diabetes y de enfermedades cardiovasculares, su asociación a nuestro endocrinólogo, el endocrinólogo de Cátedra Médica, el Dr. Cristian de los Santos. Muy buenos días, doctor. Gracias, gracias. Buenos días, saludos. Buenos días. Y agradecimiento al maestro doctor Ángel Medina, que Dios me lo bendiga mucho. Cada día. Gracias. Se aparecen más y más casos de diabetes, maestro. Como sabemos, ya sabemos que existe una descripción de la cardiopatía diabética. Correcto. Y esta cardiopatía diabética está muy relacionada a los trastornos metabólicos y puede aparecer datos de cardiopatía diabética, incluso antes de que haya una elevación sustancial de la diabetes. De hecho, muchos pacientes pueden debutar diabetes con un infarto agudo en miocario o con insuficiencia cardíaca. Como sabemos. Realmente debe ser un ojo de atención para la sociedad dominicana. Nos preocupa mucho para los médicos como usted y como yo que tenemos esa preocupación social. Como los pacientes diabéticos cada día aparecen más descompensados. Y después del COVID-19, mucho más, pues sabemos que este virus también afecta el páncreas y ha causado un descontrol terrible en los pacientes con diabetes mellitus. Así es. Se podría hablar, Cristian, se podría hablar, doctor Ángel González Medina, de una hermandad en términos de los efectos que produce diabetes y sistema cardiovascular. ¿Van hermanado? Obviamente, seguro. La diabetes produce injuria endotelial. Está asociada con injuria endotelial. Es eso, injuria endotelial. La gente que está en la Catalina de Altamira. ¿Cómo es eso? Daño. Daño al endotelio vascular. A las arterias. Sí, a las arterias. Y esto es el asiento, vamos a decir, el punto de partida para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por supuesto, al afectar el endotelio vascular también va a estar asociado por algunos mecanismos enzimáticos, por la liberación de sustancias de tipo vasoactivas o sustancias que tienen que ver con la precipitación. Sustancias que se liberan y que son agresivas. Se liberan, exacto. Y va a producir un estado protrombótico. Sí. Y entonces la diabetes se asocia con eso, con un estado protrombótico. Por tanto, la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en el paciente diabético es por lo menos dos veces más que en el individuo que no es diabético. ¿Qué tú dices, doctor Cristian de los Santos, respecto a la misma pregunta? Esa hermandad entre diabetes y enfermedad cardiovascular. Luego tenemos al doctor Roberto Lafontaine, que tiene un comentario. Con el doctor González Medina, pues estamos totalmente de acuerdo. Lo que existe ya no solamente de medicina, sino que los mecanismos fisiopatológicos, los mecanismos que precipitan estas críticas cardiovasculares van de la mano y ya no solamente hay que ser cardiólogo, hay que ser también médico metabólico y no hay que ser solamente endocrinólogo, sino que también hay que tener conocimientos cardiovasculares. Los pacientes diabéticos deben ser atendidos por médicos que tengan el manejo de estos mecanismos, el entendimiento pleno de estas situaciones. Sí, el manejo integral. La diabetes es un estado protrombótico y cuando el maestro menciona lo que es la disfunción endotelial, el endotelio es esa capa de células que tienen los vasos sanguíneos en el interior que produce una disrupción en esas células y ahí se acumula el colesterol. Y de hecho la diabetes es un proceso acelerador del fenómeno o de la complicación llamada aterosclerosis, o sea que los pacientes con diabetes si están descompensados se acelera el proceso de la aterosclerosis a temprana edad y hay un envejecimiento vascular acelerado realmente. O sea que es importante que los pacientes que están escuchando el programa, su programa cátedra médica, pues sepan que existen tratamientos adecuados y médicos experimentados que pueden ayudarles a manejar su condición. Amigos de cátedra médica, nos vamos a una pausa y volvemos con este interesante tema diabetes e enfermedad cardiovascular. Cátedra médica, porque la salud merece respeto.